En la época en que este retrato se pinta, está firmado y fechado en 1804, las circunstancias europeas son bastante complicadas, porque es el año en que Napoleón, que se ha convertido en uno de los amos de Europa, se proclamará emperador y nacerá el primer imperio francés, que tendrá una duración corta, puesto que será de 1804 a 1815. En el año 1801, Bonaparte, que se había adueñado prácticamente de Italia, en virtud de los acuerdos que suscribe, que firma con España, crea un reino que lo llama Etruria, para dárselo a miembros de la familia real española. La historia de este reino es muy efímera, porque va a durar del nacimiento por firma de Bonaparte en 1801 hasta 1807. Todo reino necesita un soberano, y entonces Napoleón Bonaparte decide poner al frente al descendiente de los duques de Parma. El rey aparece en pie, es Luis I de Etruria, y su esposa es la reina María Teresa, hija de Carlos IV y de María Luisa de Parma. Al pintor, Fabre, se le encarga la obra en 1803, y él va a retratar única y exclusivamente a la reina y a sus dos hijos, porque el rey ya había muerto. Es un hombre que vivió poco tiempo, murió con 30 años, había nacido en el estado de Parma, en el palacio de Colorno, y ya digo que murió en el año 1803. A Luis I le vemos vivo en el retrato de familia que pinta Goya, que tenemos aquí en el museo, en la planta alta, que es la familia de Carlos IV. Ahí aparece la hija de Carlos IV, con un niño en brazos, que es el niño que aparece aquí, y con su marido. Por los retratos, parece que tenía poco carácter, pero este retrato no es un retrato representativo de su carácter, porque es copia de otros retratos anteriores, porque el pintor probablemente nunca vio al soberano. Entonces, el rostro es bastante desdibujado. Si observamos, va vestido de uniforme militar con condecoraciones. Lleva muchas condecoraciones, porque lleva la orden del Toysón de Oro, la de Carlos III, la orden del Saint-Esprit, que es la orden francesa, lleva la orden de San Esteban, tiene el carácter representativo de un monarca. La reina tiene un aire más vivo, porque es un retrato directo, y los niños igual, a ellos sí les retrato. Se sienta en un sillón, trono, que está rematado por la flor de lis, porque tanto los Parma como los Borbones de España, pues son de la casa de Borbón, cuyo símbolo es la flor de lis. Y aparece vestida a la moda que se va propagando en el mundo napoleónico, y de ahí pasa a Europa, como digo, del estilo imperio. Bueno, remata la cabeza con una diadema, que pretende ser un aditivo clásico, y la diadema es una diadema de oro, con perlas, lleva topacios tallados en cabujón, y resalta un tema que es muy frecuente en las diademas, en los adornos de la época, de las señoras, que son los camafeos. Entonces lleva un camafeo en el centro, con un rostro masculino, que podría ser el de su hijo, porque su hijo es el rey, realmente. El hijo es el rey efectivo, y ella es la regente. En cuanto a las condecoraciones que lleva la reina, son dos. Una, que es la cruz estrellada de Los Asburgo, y otra es la orden de María Luisa, que creó Carlos IV en honor de su esposa. Y por tanto, la reina aquí lo lleva, puesto que es la orden de su madre. Pero la reina, tal vez, se sintió demasiado segura de su poder. Eliminó el barniz de cierto liberalismo que tenía el ducado, volvió al absolutismo y amparó a varios enemigos de Napoleón. Y entonces Napoleón simplemente la expulsó de los territorios y, con toda su familia, tuvo que abandonar Florencia en 1807. La reina no volvió a gobernar, se instaló en Niza y allí murió.